Muy buenas tardes amigos de Grupo Reforma, les saluda Selene Velasco, en las imágenes mi compañero Manol Rojo y nos encontramos el día de hoy en esta pues en esta semana de inauguración del cable bus línea uno en la estación Indios Verdes que es pues la primera terminal rumbo a Cuauhtepec. Estamos observando pues cómo se realizan estas filas para que la gente pueda ingresar a estas nuevas instalaciones del transporte público que tiene un costo de siete pesos y que bueno algunas de las personas pues pueden utilizar de manera gratuita. Ahorita pues a pesar de que hay largas filas para entrar están avanzando desde hace algunos momentos. Estamos viendo pues como la gente llega. Algunos de ellos lo utilizan como ya un transporte para movilizarse al trabajo, algunas actividades, pero algunas otras personas pues han llegado hasta este punto solamente para conocerlo y poder pues estar o vivir esta experiencia de subir al cable bus. Vamos a mostrarles para que ustedes puedan vivir de la misma forma la experiencia de la de cómo es entrar a este nuevo transporte y hay que hacer primero una fila para poder llegar al área en donde se realizan las recargas de las tarjetas y poder ingresar. Se va a pagar pues para ingresar a este punto. Aquí estamos observando pues como es que las filas son ordenadas. La gente como en cualquier transporte público en la Ciudad de México debe de mantener el uso del cubrebocas todo el tiempo y aún más porque en las cabinas pues es cerrado el espacio. Entonces tienen que realizarse todavía estas medidas de precaución y de prevención pues porque recordemos estamos en una pandemia de COVID que todavía no termina y que incluso en estas semanas se ha vivido un repunte de los contagios. Entonces para evitar pues que haya un número mayor hay que mantener el uso de cubrebocas y la ventilación de manera prioritario. Aquí estamos observando pues desde la entrada ya les mencionaba estamos en Indios Verdes y estamos viendo cómo la gente va subiendo a este punto. Ahí vemos las indicaciones, los letreros, hacia dónde se debe de ir y las escaleras por las que hay que subir. Ahí vemos cómo las personas pues vienen desde Cuauhtepet y llegan hasta este terminal. Ahí podemos observar. Ya les mencionaba que la entrada pues ahora es de siete pesos el costo del pasaje pero hay algunos grupos que pueden entrar de manera gratuita. Estos son adultos mayores. Estos son adultos mayores, los menores de cinco años y pueden viajar en este transporte nuevo sin costo alguno. Apenas ayer se realizó la inauguración oficial de esta línea uno de cablebus después de que ya operaban algunas de sus estaciones de manera parcial desde hace algunos meses. Entonces vamos a subir para que ustedes vean cómo es viajar en el cablebus. Ahí vemos cómo la fila sigue aumentando para poder ingresar a la línea uno del cablebus. Aquí estamos por llegar a la zona en donde se va a realizar la entrada. La fila en realidad avanza de manera rápida y la gente pues ha mantenido la distancia. Ahí ustedes están observando cómo las personas esperan su turno para poder ingresar a esta línea uno del cablebus. Aquí vamos a avanzar y pues como si ustedes van a viajar en algún momento en este transporte pues esto es lo que se tiene que realizar al menos en los primeros días. Estamos viendo pues que hay mucha afluencia pero están avanzando la gente que está avanzando en este punto. Buenas tardes, vemos que usted viene aquí al cablebus y es la línea uno recién inaugurada. Ayer ya vino, hoy es la primera vez, es la primera vez. ¿Y cómo fue que decidió venir? Ah, ¿por qué me trajo mi nieto? ¿Lo venimos a conocer? Sí, vengo a conocer. No había yo venido nunca. Ajá. Y me trajo mi nieto. ¿Y desde dónde vienen solamente entonces? Desde el norco. Y pues, ¿qué espera de esto? ¿Qué le tiene, tiene emoción? ¿Qué es lo que espera de esto? Emoción, emoción para ver porque yo nunca me he subido. Perfecto, pues vamos a acompañarla aquí también en su recorrido. Son algunas de las personas que el día de hoy asisten. Como les comentaba, pues hay algunos que lo utilizan ya como un transporte alternativo al terrestre. Pero algunos otros han venido a este punto solo a conocer el nuevo cable bus y a vivir la experiencia de un teleférico. Aquí estamos avanzando por la fila para poder llegar al área de ingreso desde el punto del paradero de Indios Verdes. Hemos subido escaleras y ahora tenemos que mantenernos en la fila. Ahí pueden observar pues qué tan larga es. Y un tramo igual o el doble de esta fila está hacia el paradero de Indios Verdes. Todavía estamos viendo pues que llega la gente pero sigue avanzando. Hay que recordar que debido a la pandemia pues se ha pedido que la capacidad sea mínima en cada una de las cabinas. Es decir, la capacidad total es de 10 personas. Pero por ahora pues solo se deja que vayan un máximo de 6. Aquí sigue avanzando esta fila y pues recordar un poco de esta obra, esta obra que comenzó pues la administración actual de la Ciudad de México. Ahora que ya fue formalmente inaugurada pues va a tener un horario de funcionamiento de lunes a viernes desde las 5 de la mañana y dejará de operar a las 23 horas cada día. Al igual que otros transportes como el metro o el metrobús, pues los sábados iniciará a las 6 de la mañana pero cerrará a la misma hora en la noche. Y los domingos y días festivos pues será desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas como algunos de los transportes pues que ya operan en la capital del país. Y aquí pues ahora no hay restricciones de quienes puedan asistir a este lugar. Cualquiera que tenga necesidad de utilizarlo o que simplemente quiera venir a conocerlo, pues puede disfrutarlo desde este lunes. El día de ayer se hizo un evento protocolario para pues inaugurarlo de manera oficial y las filas pues eran eran similares a la que están observando ahora en su transmisión de este al momento. Aquí vemos pues como la gente viene y está formada esperando para ingresar. Algunos también solo van pues de paseo prácticamente de aquí a la terminal Cuauhtépec y en unos momentos pues cuando podamos ingresar ustedes van a vivir a través de sus pantallas la experiencia de viajar en este nuevo cable bus. La gente que vemos pues está esperando su turno y en realidad ha sido muy ágil. El ascenso debido a que si bien hay largas filas esperando por entrar siguen avanzando esta tarde. Entonces ha sido ágil y pues cabe recordar que el servicio a partir de este lunes ya tiene un costo de 7 pesos para la gente que quiere ingresar a excepción de algunos adultos mayores de menores de 5 años. Ahí podemos ver pues cómo es realizar este primer viaje en el cable bus en la línea 1 recién inaugurada. Llevamos desde la entrada en la fila que realmente era corta para la entrada. Llevamos 11 minutos con 30 segundos y pues aún no hemos alcanzado el punto para ingresar hasta pues estas cabinas de la línea del cable bus del teleférico. Estamos aquí pues esperando y hay gente que viene emocionada. Hay algunos otros que están a la expectativa de qué es lo que sucederá y pues algunos de los comentarios han sido de emoción. Algunos otros solo quieren vivir qué es lo que se siente viajar en este transporte que bueno ya comienza formalmente su operación desde este lunes. Y por 6 personas en cada una de estas cabinas esta línea que va de Cuauhtepec a Indios Verdes pues busca mejorar la movilidad en esta zona norte de la Ciudad de México y para pues garantizar también la seguridad de los habitantes de esta área. Ese es uno de los grandes objetivos en total en esta línea 1 del cable bus recién inaugurada pues se han tenido unas 370 cabinas y ya les mencionábamos pues la capacidad de cada una de ellas es de 10 personas sin embargo por la pandemia y por estos aforos mínimos que se solicitan pues se debe de garantizar que haya un máximo de 6 personas que suban a estas cabinas. Aquí estamos viendo pues que nos acercamos después de 12 minutos de hacer una fila llegamos al área de ascenso. Estamos a punto de llegar al área de ascenso. Aquí los pasajeros según lo que han comentado los policías a la entrada pues deben de realizar la recarga de su tarjeta o pasarla si ya tienen saldo en ella. Ahí estamos viendo. Ya estamos viendo justo cómo pues se están moviendo. ¿Qué le causa a ver estas imágenes? Ay mucha emoción, mucha, mucha emoción. De verdad estoy fascinada, fascinada. Ya es un logro más del gobierno, un logro más. De verdad estamos muy contentas, muy contentas. Y pues ustedes viven en Tlatelolco, me decían que vienen de Tlatelolco. ¿Van a utilizarlo de manera recurrente o es un distractor para venir pues a convivir? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que de las dos formas. De las dos formas, sí, como distracción y para presumirlo en otros lugares también. Es muy emocionante tener un transporte así, de verdad, de primer mundo. No, de verdad, yo estoy muy emocionada, muy emocionada. Estoy muy contenta. Y pues se van a tomar fotografías ahora que puedan estar aquí. Sí, sí. De hecho vamos a pasar por la estación de lo que es el Politécnico y estamos muy emocionados por eso. Perfecto, pues vamos a ver cómo es aquí hacer la recarga de las tarjetas para poder ingresar hasta este teleférico. Aquí pues es la, como ya saben en algunos transportes, las máquinas para recargar. Y vamos a hacer lo mismo que están haciendo las personas para poder subir a estas cabinas. El costo de este pasaje es de 7 pesos y aquí en este punto hay gente que ayuda a recargar las tarjetas. Vamos a acercarlos y hacer el mismo procedimiento que los usuarios tienen que realizar para poder ingresar. Aquí estamos viendo cómo también la gente sigue coordinando el ingreso de estas personas. Gracias. 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 Selena Velasco. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Y eso fue muy agradable para mí. Gracias. es mi primer viaje. ¿Qué le parece la vista del transporte? No, una maravilla. No, una maravilla. Noté partes muy altas, partes muy cómodas. La verdad no se siente absolutamente nada normal, nada que uno se siente incómodo o nervioso. No, 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 se siente uno muy seguro. Está muy oxigenado adentro, está muy oxigenado. Tenemos wifi, tenemos este, todas las comodidades que podemos pedir en un transporte. La verdad muy rico. Perfecto. Y pues antes de esto, ¿cómo era su movilidad en esta zona? Bueno, en esta zona muchos, muchos años yo, hoy por hoy no vivo aquí, vivo en Tepozotlán. Mis hijas viven aquí, pero me tocó también vivirlo en el camión, la verdad es pésimo, inseguro e irnos aventando y todo eso no es nada agradable. Sobre todo para las mujeres y los niños es muy, muy desagradable. Creo que el gobierno hizo algo muy importante en esta zona, porque creo que hay otro por aquí, por esta zona, otro cable bus que viene, ¿no sabes de dónde dijo? De Tlapesco, dicen, oigan así. Y a Coctepec, entonces, pues es, mueven a mucha gente. Yo he notado de hace muchos años que tengo la oportunidad de estar por estos rumbos. Este, mucha gente que vive acá arriba, acá en Coctepec, todo eso. Siento, yo me tocó ver los autobuses que viene la gente hasta colgada. Y sobre todo, ahorita en tiempo de lluvias y de pandemia, como que no, no es muy seguro, no es sano para nadie. Entonces, la verdad, pues me gustó mucho. Me gustó mucho, este, saber que ya cuentan con este transporte y me gusta, me gusta mucho. Estoy muy, muy contento de estar aquí con la familia. Perfecto. ¿Su nombre cuál es? Yo soy José Alfredo Castillo Arguelles. ¿Y a ti qué te parece? Pues es la primera vez también que viajas en un... No, la segunda. ¿La segunda? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué estás sintiendo ahorita y pues cómo ves la vista, la gente? Pues bien, se siente bien, muy cómodo, como dice mi abuelo. Este, aquí con la familia, conviviendo un rato. Y pues bien. ¿Y antes viajabas en el camión o caminabas? ¿Cómo es, pues andar ahí abajo en los transportes? Mmm, pues muy incómodo. Porque a veces a mí me tocó vivir, este, que me, que le robaron a mi mamá. Y luego, luego le sacaron como que la pistola y eso no me gustó. ¿Y ahora te sientes más seguro? ¿Aquí? Sí. Porque ya tiene cámaras y si alguien la alcanza a robar, pues ahí en la estación ya están esperando. Y eso. ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Ahora vas a viajar más seguido entonces en Cablebus? Ajá. Sí. Porque se siente muy cómodo, este, muy seguro y muy cómodo. Perfecto. ¿Y tu nombre? Joshua Leonel Castillo Castillo. Pues este es el segundo viaje de Joshua y el primero con su abuelo. Hoy, pues estamos observando aquí cómo es esta experiencia de viajar en el Cablebus. Ahí podemos ver cómo algunas de las cabinas, pues ahora llevan a dos personas. Algunas incluso van vacías. Ahí pueden observar. Y aquí se escucha un audio en esta cabina que incluso pues les da algunas recomendaciones a los pasajeros para que puedan viajar de forma segura. También, pues muy importante, ahora en época de pandemia, se están realizando estos viajes con las ventanas abiertas para que pueda haber ventilación y sobre todo pues a todos los usuarios recordar que hay que mantener la ventilación y siempre en la vía pública, en espacios donde haya más personas, pues mantener el uso adecuado de cubrebocas que cubra nariz y boca para evitar este riesgo de contagio. Aquí podemos ver pues cómo la gente viene, algunos lo vienen utilizando ya como un transporte que suplirá a los camiones, a los transportes terrestres y algunos otros pues sólo vienen a la experiencia de conocer este teleférico en la Ciudad de México. Ahí vamos a ver cómo es que van. Muy importante, pues la gente ha comentado que se siente segura en estos puntos y pues las cabinas se mueven. Hay que ver cómo están colocadas y sí, con el movimiento de la gente se mueven hacia los lados. Pero las autoridades pues han garantizado que hay seguridad en este transporte. Incluso en días pasados realizaron unas muestras para ver cómo es la seguridad. Ustedes pueden informarse totalmente de qué resultados dio esta muestra de medidas de seguridad en los portales de reforma. Y aquí pues pueden ver cómo es viajar en estas cabinas. Hay un, ya hay un teleférico en el Estado de México y ahora la capital del país pues también tiene la línea 1 del cablebus. En la próxima semana, según han adelantado las autoridades, pues se va a inaugurar la línea 2 que está en, bueno, que conectará desde la estación Constitución. Y ahí vemos cómo es que esta cabina va a llegar a la siguiente estación, partiendo desde la terminal de Indios Verdes y con dirección hacia Cuauhtepec. Aquí realmente pues estamos viendo cómo la gente es coordinada por estas personas que esperan en cada una de las estaciones. Y algunos de ellos pues se bajan si lo necesitan así, algunos otros van a continuar su viaje. Vamos a mostrarles a ustedes cómo vamos a continuar por algunas estaciones más. Y pues aquí viendo la experiencia, hay familias que se han dado cita en este sitio pues para vivir la experiencia por primera vez de viajar en un teleférico. Ahí permanece por algunos momentos la cabina abierta y es importante, las cabinas van muy lento cuando arriban a las estaciones pero no se detienen por completo. Entonces también hay que tener cuidado cuando suben a estas unidades puesto que no se detienen por completo. Ahí vemos cómo sigue el recorrido de cada una de estas cabinas. Son pues en todo el trayecto más de 370 cabinas que están en esta alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. La capacidad digamos total de cada una es de 10 personas, pero por la pandemia se está revisando que sólo haya un total de 6 personas por cada una, incluso hay algunas en donde hay menos gente, sube una o dos personas y en el resto pues de regreso hemos observado que algunas de estas cabinas vienen vacías pero de forma continua. No se detienen desde, pues para el recorrido desde Indios Verdes hasta Cuauhtepec. Aquí estamos viendo pues incluso la vista en imágenes de mi compañero Manul Rojo de cómo está esta parte de la Ciudad de México. ¿Se llama un grupo de reformas? Aproximadamente, según informaron las autoridades, la longitud total de esta línea 1 del cable bus es de unos 9 kilómetros y pues son 6 estaciones en total de esta línea que van desde Indios Verdes hasta Cuauhtepec. Y pues la gente que quiera o necesite viajar en este nuevo transporte eléctrico deberá pagar 7 pesos al ingresar, excepto algunas personas que puedan acceder a la gratuidad como de grupos de adultos mayores, algunos menores de 5 años y presentando pues sus creencias, el caso de uno de los visitantes esta tarde que ya nos comentaba hace algunos momentos pues cuáles son sus impresiones de viajar en este transporte y que, bueno, pues como ha sido el objetivo anunciado, algunos de los asistentes sí señalan que era necesario buscar alternativas de movilidad debido a la saturación en el transporte terrestre y además el problema de la inseguridad de robos, asaltos a mano armada pues que ya quieren evitar y que con este transporte pues esperan que se erradiquen, al menos para quienes necesitan viajar diario desde esta zona en la alcaldía Gustavo Amadero. Aquí estamos observando, pues este es el viaje de cómo es subir a la línea 1 del cablebus, ahí si ustedes pueden notar tanto esta cabina como las que se ven a mis espaldas pues se balancean por el movimiento normal, digamos de este teleférico, pero las autoridades pues han señalado que es totalmente seguro. Estamos viendo aquí también cómo es que hay algunas pendientes y en cuanto van a llegar a otra estación pues hacen alguna bajada más pronunciada hacia las estaciones y la terminal va de Indios Verdes hacia Cuauhtepec. Aquí observamos la vista, incluso ha sido uno de los motivos por los que las personas se han sentido atraídas para visitar este punto y movilizarse en el cablebus. Aquí tenemos que recordar pues que es una nueva forma de transporte público que busca mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes de esta zona. Pues aquí esto es lo que se ha vivido y lo que la gente vive en los primeros días. Ayer fue la inauguración oficial de esta línea 1 del cablebus y hoy es el primer día en que ya tiene costo para la gente que quiera asistir con excepción de algunos grupos prioritarios. Entonces con las credenciales se les puede aplicar algún descuento, incluso la gratuidad ya mencionaban que adultos mayores y para menores también de 5 años. Pues ustedes pueden revivir este enlace al momento y ver cómo es viajar en este nuevo transporte eléctrico que conecta Indios Verdes con Cuauhtepec. Mi nombre es Selene Velasco, en las imágenes mi compañero Manuel Rojo y manténganse informados en nuestras plataformas. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Grupo Reforma, que sigan nuestras redes sociales y se informen en reforma.com, elnorte.com y mural.com. Aquí nos despedimos con la vista desde la línea 1 del cablebus.